Y miren lo que traigo raza Y la leyenda Viene a poner las cosas en orden Este hombre no se anda con media mía Aquí lo tienen Monterrey y el mundo lo ama Con ustedes, el hijo del perro Aguayo ¿Y dónde están perros? Perro, perro Una de las grandes figuras de la lucha libre mexicana Y sin duda este hombre es el mascarado que viene de ese torreón para retar al hijo del perro Aguayo Lo ha buscado y lo ha encerrado en todos lados Aquí viene ya este hombre que va a acabar, que va a silenciar y que va a callar a los perros para que dejen de ladrar En unos momentos más estará ya llegando al exadrilátero Y viene con la experiencia Y viene con seco de lujo ¡Bien, bien, bien, bien! Porque con esta gente Y con su público Vean nada más donde aparecen los cinturones Y la arena Monterrey Que le da este recibimiento A esta figura mundial De la lucha libre ¡Bagner! 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 Pues todo, 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 todo está dispuesto para que esto comience Y este es el arribo de uno de los grandes con ustedes ¡Dr. Wagner Jr.! Es lucha con correas Se van a encadenar a los dos contendientes El primero que toque las seis esquinas de manera consecutiva es el que gana Pero los tienen, le tienen que poner cuerdas ¡Bagner! ¡Bagner! Es tuyo, es tuyo, pero Y es que esta batalla es en Bull Terry Max Exactamente Otra de las modalidades creadas en la casa A tocar los seis lados, ¿eh? Bueno, pues ya estamos listos en la batalla Este es el odio que se tiene Oye Oye Oye, hijo del perro Aguayo Sí, Arturito Rivera, dime Mira, nada más Además de eso hay que señalar que El hijo del perro trae dos seconds Dos seconds Dos, sí Uno que es Silver King Ajá Y Conan Vick, luchador de Monterrey Presentador Pero yo no sé por el corte de pelo Aquí le gritaron atrás Dora el explorador ¡Qué gandallo! No fue él, no fue él Y por parte Y por parte de Dr. Wagner Viene octagol Así es, así es Y creo que si hablamos de second Podemos hablar de la experiencia Del amo de los ocho ángulos del cuadrilátero Y que será de vital importancia Así que en unos instantes Ya estaremos Disfrutando de esta batalla Primero que los calmen Pero los tienen que encadenar Así es Ya lo dijiste Además Va a ganar Aguayo Te voy a decir por qué A ver, por qué Como perro Lo tuvieron que encadenar Alguna vez Todo está más acostumbrado Pero el trompo que se están dando es Eh, eh, eh Que hacen Silver King Y Conan Vick Mira, ya le va a poner Le va a poner la correa Es lucha Lucha sumamente difícil Para Wagner Jr. Que de alguna manera Pues está atrapado Por la maldad De Conan Vick Silver King Y del hijo del perro Aguayo Modalidad única y exclusiva Para este campeonato Latinoamericano Que recientemente ha ganado Dr. Wagner Andrés Marón Bueno, pues aquí están ya Todos los elementos Todo ya está dicho Ahora solamente Vámonos a las acciones Vamos a esperar El copete Salazar Que sea una buena lucha Falta que la correa Se la pongan Al hijo del perro Que eso va a ser Lo difícil Pero mira Ahí debería aprovechar copetes Como está bien entretenido El hijo del perro Pues de una vez Conan Vick Interviene en lo que no está permitido Y además Él Pues no tiene experiencia En este tipo de luchas Este Conan Vick Mientras que Octagon Se la sabe Ni en otras Sí Bueno Y aquí Octagon Ya está pendiente Ya está cuidando a Wagner Y esto Esto le da un toque especial Pero el copete es peleando Con Octagon Y mira Mientras tanto En vez de que Sormeter al perro Y Conan Vick Destrozando ahí La humanidad Está haciendo su trabajo El copete Salazar Le está indicando Que tiene que estar en su esquina Pero mira Ya el hijo del perro Se va a dejar Luego entonces Tiene que colocarle Ahora sí va a empezar La lucha Pero mientras la Carambola Que le están dando Mira nada más Le están dando una Pero golpiza Wagner Ya están los dos Amarrados Ahora sí El hombre Jack A tocar las seis esquinas De manera consecutiva Pues dos grandes luchadores Digo Uno con mucha experiencia Ya toda una leyenda El doctor Wagner El hijo del perro Que no canta mal A rancheros Efectivamente Y tú recuerdas Perfecto Tú también Jesús El inicio de Del hijo del perro Aguayo Cuando luchó En una exhibición En Río Nilo Exactamente En Río Nilo Muy cerca de su casa Sí pero Este antes Aquí está tocando Las cuerdas ¿Cuántas llevan? ¿Cuántas llevan? Dos Cuatro Cinco Cinco Ah lo detuvieron Hasta ahí ya se rompe todo Ajá ya Ya no cuentan No sabes dónde Fue la primera lucha Perdón Andrés Jesús Idea de Toño Peña Sí dime 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 En el gimnasio olímpico Juan de la Barrera Contra Juventud Guerrera Pero como eran menores de edad Que quitaron las cuerdas Quitaron las cuerdas Para que fuera lucha exhibición Así es Ya después Fue en Río Nilo Para que se sintiera como en casa Sí ya Ya lo dijiste Y la aclaración Es bien válida Bueno pues aquí sigue Sigue las acciones Cuando esto Esto Mira nada más los tintes Que está tomando No dejan intervenir a Octagonia Y el copete Se está equivocando Le está dando mucha libertad Al hijo del perro guayo ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Nadie Nadie de los perros Lo está acompañando En esta lucha Tan importante Para él Jesús Bueno pues él eligió a los Econ Tú sabes Eligió a Conambic Lo anunció por televisión Y Silver King se sumó justamente A esta compañía Para el hijo del perro guayo Viene Wagner contando Dos a esquina Va una Va una Van dos Van dos El hijo del perro observa Dos, tres Le falta la mitad Cuatro Cinco, cinco, cinco Se entromete el mal, mal, mal El mal Se acabó Se acabó la magia No cuenta nada Y este Conan Big Anda como metiéndose en camisa De once varas ¿No? Pues sí Mira, mira, mira nada más Mira nada más Creo que esto sería un mano a mano Y el Copete Ha sido lucha de seco Y el Copete sigue Aferrado con Octagón Situación que no entendemos Del Copete Pero Pero así lo decide Tiene que ir a la esquina Octagón Lo reta a Silver King Lo reta a Silver King Y ahí va Octagón Mira, si Octagón se queda en la esquina No distrae al referee Pero esa negativa A mantenerse Veanlo Veanlo como alega ¿Eh compadre? Y eso aprovechan Para estar descontando A Doctor Wagner Si Octagón no se mete Se va a la esquina A punto Así es Tendré que obedecer entonces Octagón Pero bueno Se fueron nerviosos Al ver la masacre Que está siendo objeto Eh Wagner Wagner Lo vuelven a atrapar Y no me extraña ¿Por qué razón? El Copete Salazar No Ahí está Octagón Bien Octagón El Copete Salazar En el Ring Bien Desempeñando una buena defensa Octagón Pero ya llegó el hijo del perro Aguayo Con las pésimas intenciones que tiene Para seguir masacrando a Wagner Una batalla que parece Casi difícil Imposible Casi perdida Andrés Bueno pues Yo no lo diría No lo diría Tú conoces la capacidad Que tiene Wagner ¿Pero es que son tres contra uno? Sí Pero Wagner Octagón lo tiene en un contenido Sí Sí Así es Lo tiene limitado Pero esto Esto tiene que cambiar en algún momento Esto no puede seguir así El público está disfrutando Porque como tú lo señalabas Hace unos momentos Arturo Tiene mucho público El perrito El perrito es una figura Menos la trayectoria que Wagner Es cierto Pero la experiencia no será fundamental En este resultado Jesús unido Sí Aquí va a ser determinante La labor de equipo Y obviamente La estrategia La más eficaz Es Wagner Acostumbrado a las batallas difíciles Eso para él No es algo extraño Viene simplemente Con un headlock Y lo quiebra Momentos Momentos Tocar esquinas Para Wagner Sí Ahora Tendría que hacerlo ahora Vean el lleno Gracias Salvador Núñez Chava Hernández Dos Tres Ay lo va a lograr Cuatro Lo va a lograr Wagner lo va a lograr Lo va a lograr A que no Viene con el twister Ya rompió el encanto Sí Pero que castigue Su hermano con el twister Bueno Pero consiguió el objetivo Bueno pues aquí tenía que aparecer Este gran movimiento Bueno vamos por partes Aquietar a uno Ahí está Ahora tiene que aquietar al otro Y después al perro Y las cosas tendrán que ir caminando Caminando Como tiene que ser Mira el perro En vez de tocar las esquinas Va a castigar Jala la cadena Con alma Ah caray Que clase de golpe Se dio ahí en el esquinero Como lo proyecta Wagner que bárbaro Sordo Seco Seco ahí Este Este golpe Bueno pues Parece que le viene bien Al perrito La ayuda La ayuda Porque él no se queja Él no se queja Él aprovecha estos momentos Mira nada más Aquí Conan Big Castiga a Wagner Pero que barbaridad Y octagón Octagón No interviene Porque él Está del lado de la justicia Del lado de la legalidad Y el Copete Salazar Mira nada más Hay que mantenir Al margen a Conan Big Pero ya Silver King Regresó y consigue Sigue incluida Sí Y ahora Ahora el perro Ya empieza a castigar Para diezmar Ya a Wagner Una lucha muy inteligente Le está quitando la tapa a Jesús Y esto Él sabe cómo Está manejando su lucha Ya con la máscara Rota de Wagner Ahí están sus asistentes Del hijo del perro Con esa silla Para entregársela Castigando Tremendamente a Wagner Ha sido una de las luchas Para él En este año Sin duda alguna De lo más difícil Sí, sí Así es Estás en lo cierto Querido Tato Tato Zúñiga Que estás disfrutando Al igual que Arturo Rivera Esta función Aquí en Monterrey En esta arena Que está muy confortable Es una Un cerrojazo De este año 2011 Sensacional El que estamos disfrutando Y eso nos referimos A las magnas funciones A las espectaculares Al glamour Faltaría una El 18 de diciembre Sí Sí La que cierra La guerra La guerra de titanes Sí Sí Sí, sí Estás en lo cierto Estás en lo cierto Y mira la sangre La sangre La sangre La cara de Wagner Aunque usted no lo crea La sangre Exactamente Mira nada más Lo lleva Lo lleva para desnucarlo Arrojarlo Rarísimo Es cierto Es cierto lo que señalas Mira nada más Qué va a hacer Qué va a hacer ahora El perro guayo Esto está subiendo De tono Arturo Todo menos tocar Las esquinas Quiere masacrar A Wagner Y Silver King Gozando de ver Cómo puede haber Alguien tan desarmado Como Silver King Vámonos Lo proyecta Y lo deja Se va a quitar La cadena No debe No debe quitársela No No debes Tener dos amores No, no Arturo Rivera No debe quitársela Andrés Es un error Es un error Garrafal Para el doctor Wagner Aquí no está luchando Con la cabeza Está luchando Con los intestinos Con Con el hígado No, no lo tiene que hacer Así Wagner Mira nada más Esta salida Este mortal hacia el frente Pero esto es por todo Lo que le hicieron Aquí quiere cobrar Pero no No es la forma Si él Fíjate Sí señor El referee no dice nada Hasta el momento Que se haya quitado la cadena No, pero Pero no puede Pues sí Pero no puede ganar No puede ganar Y él salió para ganar Decidido Aquí está el mortal Es muy característico De Wagner Vamos Sufre el perro Aquí está la repetición En otro ángulo La unidad Número cinco Está Pues se va a ir A torreón Al fútbol Buen viaje Uno Dos Oye Pero no tiene la cadena Dice No El copete Dice que no Ya lo dijo Le falta Claro Sí Le falta Ya sube el perro Él sí trae La correa Se la tienen que poner Por supuesto Sí se había señalado Y fíjate Cómo ha ido evolucionando Esta lucha De Correas Antes Te lo recuerdas Jesús Al principio Cuando el licenciado Toño Peña Decidió que iniciara Este tipo de contiendas Era El cintillo Era de cuero Era muy fuerte Dos Era muy duro Tres Y ahora se encontró Con el perro No, ya no Ya no puede Ya no puede Cuatro Cinco Pero le falta una Le falta una Tiene que regresar Ya lo interrumpió Ahí se rompe Y la espalda También de Wagner El dolor Es imposible De soportar El hijo del perro Aguayo Quiere humillar A Wagner Y llevarse El campeonato Latinoamericano A ver A ver Ya el hijo del perro Se anima Que va por la primera Y te lo encargo Dice Que no se mueva Vámonos Hay que lo detenga Que le va a hacer La lanza Es lo que piensa Dice que no Dice que no Y ahora sabes Que ahora va a contar Ahora va a contar Y ya lleva dos Ya lleva dos Tres La gente contra el perro Cuatro Cinco Y nada Que clase de sillazo Con todo Le da un sillazo En la frente Al hijo del perro Aguayo No me extrañaría Nada Ver al hijo Del perro Aguayo Como trono A su padre De nada más Ese impacto En la frente Con el fijo De la silla El hijo del perro El hijo del perro Está sangrando Rivera Maloña Ya le tumbieron Su pedido A Conan Oye Que clase de sillazo Se le dieron Al hijo del perro Y mira Wagner Wagner Ahora si se la está cobrando Todas Todas Y les va a tener Que dar cambio Conan Big no sabe Donde se metió No sabe Que aceptó Porque ahora Wagner Mira nada más Enojado Wagner Es otra cosa Wagner es un luchadorazo Que le gustan Esas emociones Le gusta venir de atrás Siempre remar Contra la corriente Es su sello característico Y así se ha encumbrado Así ha llegado A la una Dos Tres Cuatro Cinco Y se acabó Aquí ya no cuenta Se acabó Tendría que Tendría que empezar Jesús Uñiga Pero ve esto Está parejo Está sangrando El hijo del perro aguayo Batalla por el campeonato Latinoamericano Andrés Manoñas Arturo Rivera Amigos de toda la república A través de Sky Héroes Inmortales Número 5 Va a tocar las esquinas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Señoras y señores Le valieron los esfuerzos A Wagner Retiene su campeonato Wagner 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 Que perdido Andaba yo Si Wagner 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 Pues aquí está Fue llevando Pian pianito La lucha La lucha Y se queda Se queda con esta victoria Se habían perseguido Por muchos escenarios Y se las cobra todas Al hijo del perro aguayo Ha ganado el doctor Wagner Con calidad Con clase Con esa determinación Y se agarra Oye octagón Está golpeando A Wagner Esto es inaudito Que clase de sillazo Es inaudito Yo también no lo puedo creer Por eso nunca se metió octagón Por eso nunca se metió a ayudar Oye no, no, no Es que es increíble Octagón Octagón le pegó No lo puedo creer Imagínate nada más Octagón No, no Yo tampoco estoy impactado Bien en la parca Alguien le tiene que hacer El paro a Wagner Y aquí está con la silla Y el primero Ah no También la parca Se va sobre Wagner Oye no, no, no Oye la parca se va sobre Wagner Le quitaron la máscara Esto Esto solo puede ser posible Aquí en Héroes Inmortales 5 ¿Qué pasa con la gente de Triple A? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no El ejército de Triple A Ya no suquiera Si no le va a ir Pero hay que preguntarle a Octagón ¿Por qué lo hizo? A la parca ¿Quién lo diría? Sus amigos ¿Por qué? Están desquiciados Aquí la parca Y Octagón Después de esta importantísima victoria Aquí mira nada más Se le van con todo también Es increíble esto Le va a quitar las botas O algo así El hijo del perro No, no Esto no Esto no puede ser ¿Y quién defiende? ¿Quién defiende? ¿Quién defiende a Wagner? ¿Le está quitando una bota? ¿Para qué? Bueno que ya Por cierto Necesita Octagón y la parca Golpeando a Wagner Por favor Que alguien me pellizque Que alguien me pellizque No Es que yo tampoco Es que estoy soñando Es una pesadilla ¿O qué? No, no Por una realidad Todos nos quedamos Pero impactados El comandante Le comandó Nomás falta Que ahora te apoya a Wagner No, no, no No invoques La maldad Siempre ha sido la maldad Le quitaron a Wagner Su máscara Echa jirones Está sangrando De la cara De la frente Y ahí viene El comandante Conan Ya sabía yo Que algo Tenía que ver Conan con esto Pero haber comprado La integridad De Octagón Y de la parca Eso sí Eso sí me deja claro Que el poder Corrompe Y corrompe mucho Bueno pues Es que ¿Cómo lo podemos explicar Esto Arturo? Ha quedado Solo Wagner Ha quedado desprotegido Tiene la tapa Ya ha sido humillado Ve las botas Cuando vimos la silla Que la traía Octagón Dijimos Lo va a defender Igual va siendo Nuestra malvada Sorpresa Qué situación Y por cierto Me puedes explicar Qué hace aquí Tu comandante Eres el jefe Sí Y de Octagón ¿Qué? Octagón Y de la parca ¿Qué? Es lo que dice Jesús Y Guaya los corrompió Mira La parca Alguna vez Lo conocimos como Rudo Hace muchos años O sea vamos Es algún terreno Que no les conoces Pero de Octagón Sí Octagón Como diría Aquel dicho popular Pero suegrito Si yo he puesto Todo de mi parte Ya son rudos O de la legión Qué bárbaro Ojalá y no Dije que la historia Iba a cambiar Se lo dije Antes de la lucha Ahí está Octagón Y parca Con la legión Extranjera Oye Es que se creen Lo que ha hecho Ya lo escucharon Ahí está Solo la confirmación Qué barbaridad Qué barbaridad La confirmación No lo podemos creer No lo podemos creer Octagón Nunca lo había hecho En su vida Nunca Nunca Jesús Jamás me hubiese imaginado Dos íconos De la justicia De la triple A De la legión Extranjera A la legión Extranjera Esto sí va a mover Cielo, mar y tierra Que paren la rotativa Totalmente En todas las redes sociales A partir de este momento Tienen que saber Que la traición Ha llegado Hasta los cimientos De la triple A Octagón Y la parca Están con Conan En la legión Y mira la parca De verdad La parca viene Con pésimas intenciones Nunca jamás No, muy buenas Refrescar Ahí está Vámonos Ya le bañó Todo el rostro ¿Quién lo viera? Pero bueno Qué bueno que La confirmación La dio Conan ¿No? Ya nos quitamos De dudas ¿Sabes qué? Habría que platicar Jesús, Arturo Con la parca Con Octagón ¿Por qué piensan así? No, yo los felicito No, no, no No los felicites De verdad Pero ¿sabes qué? Yo no veo a nadie De triple A Para ayudar a Wagner Es lo más preocupante Es lo más preocupante Ya lo has dicho Sin máscara Sin bota Mostrando parte del rostro Qué bárbaro ¿Quién lo dijera? ¿Quién lo dijera? Queda desprotegido El Dr. Wagner Después del gran resultado Porque eso sí Nadie se lo va a quitar Es el dolor Es el dolor Y esta la bota Aquí está la bota Del perrito Aquí yo creo Que esa es su recompensa Orejas y rabo Para la gente De triple A Orejas y rabo Vámonos Sangrando La gente está con él Pero sabroso Aquí está El sillazo Que no impedía Que ganara Wagner A fin de cuentas El ganador de la batalla Es Dr. Wagner Sí, y aquí lo estamos viendo Justamente Mira aquí Son grandes momentos Para el Dr. Wagner Este galeno Bien, 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 bien A esta velocidad Trabajaba Para llevarse el resultado Mira, se pone en la esquina El tropete Exactamente Ahí Pero ya llevaba Cinco Y ahí amenaza El copete Le dice Te metes Sobre ti Sobre tu salea Y tu nulo pelo Le va a dar un descontón Se quita el copete Y le deja el camino libre Para el sexto toque Exactamente Y así se define la lucha De una forma clara El resultado Y todo Todo estaba perfectamente Pero vean nada más Cuando aparecía la parca Jesús Sí, qué bárbaro Qué barbaridad No, yo ¿Sabes qué? Estoy consternado Con permiso Ahorita ve Es que es increíble Lo que usted puede ver A través de Este evento Héroes Inmortales Número 5 La traición de Octagon Y la parca Recapitulando Hoy ha sido La peor noche De Wagner En su carrera En su historia Pero regresaremos Con la batalla Que usted está esperando Lucha Enjaula Máscara Contra cabelleras Los Psycho Circus Contra los perros Del mal Ay, ama ¡Máscara! 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 ¡Gracias!